Es una experiencia muy buena, yo les invito a todos los chicos, quiero dar aliento a todos los chicos que se animen y que estudien, porque la carrera está muy buena, es una tecnicatura que tiene digamos una amplia salida laboral, donde uno lo mira, como docente, como extensionista, o sea, tiene mucha salida laboral y yo me pongo como ejemplo que ya tengo 43 años y hice el esfuerzo como señora y nos recibimos y bueno, más que nada es darle aliento a los jóvenes que se animen y que estudien, porque si van a esperar que las cosas les vengan de arriba, no, no van a salir adelante. ¿Qué podés decir del grupo de compañeros? Empezamos 40 chicos y bueno, muchos fueron quedando en el camino, terminamos 12, se armó un grupo muy bueno, nos llevamos muy bien con todos, la verdad que salimos todos amigos, realmente nos ayudamos mutuamente, y se armó un gran equipo, digamos, de amigos. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos para emprender de ahora en más? Por ahora todavía tengo varios proyectos, digamos, todavía no tengo nada concreto, ¿no es cierto? Pero estaba esperando el título y ahora voy a empezar a ver dónde puedo ubicarme, si en la docencia, si en la extensionista o ver, no sé, a ver si puedo hacer algún general, algún proyecto también. Y te voy a pedir un mensaje para toda la comunidad y aquello que por ahí les interesa, ¿no?, con esta nota, sumarse al grupo. Bueno, sí, que se acerquen, que se acerquen todos los chicos, los jóvenes, adultos, toda la comunidad de Candelaria, quien quiera estudiar, las puertas del instituto están abiertos, tienen excelentes colegas, son todos profesionales, muy buenos colegas, le van a atender, le van a recibir, le van a orientar, y que a todos, que se animen, que se animen, que se pueden, que está muy buena la carrera. Gracias.